Para Netflix, para este 2024, no hubo otro como él en la Fórmula 1. Ayrton Senna da Silva, se viene Senna y acaban de publicar estas escenas justamente de la... es el teaser de lo que es esta serie videográfica que se va a estrenar a 30 años de la muerte del genial corredor Ayrton Senna. Estas son las primeras imágenes que muestran lo que es una serie que tiene, por ejemplo, en el protagónico a Gabriel Leone, después haciendo de Yuya, Pamela, Tomé, Alain Prost, Matt Mela, algunos de los nombres que aparecen a lo largo de seis episodios. Senna va a mostrar por primera vez el camino de triunfos, decepciones, tejes y manejes, negocios, alegrías, penas, terrible final para este tremendo corredor que fue Ayrton Senna. Estas son las primeras imágenes, obviamente a toda velocidad, vértigo y que de alguna manera nos van a trasladar a las imágenes finales también, ¿no? Del tremendo y trágico accidente en Imola en el Gran Premio de San Marino. Bueno, tenemos estas imágenes para compartir y mientras tanto debemos decir que no hay una fecha exacta, pero sí que más adelante, en el 2024, esa es la frase que utiliza Netflix para compartir este adelanto. A pura adrenalina, se viene Senna.